Job 39, el 27 dice, se remonta el águila, el instinto que tiene es el mandamiento de Dios ¿A dónde pone el nido? En lo alto, arriba, tremendo eso Pero quiero tocar el versículo 29, dice, desde allí, desde lo alto, acecha la presa Sus ojos observan de muy lejos hasta ahí Los que estudian las águilas, dice que ellas pueden ver desde 5 mil metros de altura De primera enseñanza, míreme, primera enseñanza del águila es que tiene una visión grande Y desde allá, desde esa altura, es hacia arriba Ella ve el gusano, dice, no ese no me gusta, ese es feo, es pequeñito Se da el lujo de escoger la comida No debemos tener visión poca, pequeña Tu visión tiene que ser grande Porque tienes un Dios grande Levante sus manos, diga, me levanto A ver lo que Dios ha preparado para mí Voy a ver Más allá Más allá Donde otros ven muerte, yo voy a ver vida Donde otros ven fracaso, yo voy a ver que puedo salir adelante con la ayuda de Dios Donde otros ven que no se puede, yo voy a decir todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Aleluya Visión Grande la visión Ella vuela hasta 200 kilómetros por hora Y esto es importante Como las otras aves, apenas van a 40, 50 Entonces ella tiene que andar sola Porque no le aguantan la velocidad Y yo no quiero volar Tan rápido Que te deje a ti regado Yo quiero que tú también Alguien que lo crea, vamos Levanta tus manos, diga voy a volar A la velocidad De Dios Fuera de mi vida La mediocridad Fuera diga fuera 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 Voy a volar A la velocidad De los que caminan Apoyados en Dios Dice el salmo Dice el salmo 103 1 al 5 Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Te vas a rejuvenezcas como el águila Como el águila Te vas a rejuvenecer Como el águila Allá atrás Alguien que lo pueda creer Te vas a rejuvenecer Te vas a rejuvenecer Tu mente se va a rejuvenecer Tus ojos se van a rejuvenecer Tus energías se van a rejuvenecer Tu ánimo se va a rejuvenecer Alguien que lo pueda creer El gozo de Dios en ti se va a rejuvenecer Mira Cuando el águila llega a los 40 años De vida Es el ave que más vida tiene Entonces ya va a morir Ya Se le fueron las fuerzas Ya las alas Ya no responden igual Entonces ya Está Muy cansada Ya no responde Esa velocidad de 200 kilómetros Si acaso llega por ahí a 50 Esa velocidad tan brava Ahora Es como que va así Se envejeció Entonces ella dice Me preparo para morir ¿O qué hago? Me preparo para morir ¿Muero o vivo? ¿Vivo o muero? ¿Muero o vivo? ¿Vivo o muero? ¿Vivo o muero? ¿Muero o vivo? Y de pronto dice Voy a vivir Entonces ella Se va para la montaña Cinco meses se va allá Se olvida de la cuenta bancaria Del celular Del celular De la familia De los hijos De la plata Y ya se va cinco meses Sola Allá En una nostalgia En una reflexión Y coge Con la peña Las garras Sale sangre Y se las quita Coge la otra Ella sabe Por instinto Que saldrán otras Cero kilómetro Con el pico Comienza A quitarse las plumas De tras 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 Cinco Veinte Cien Se cansó en la nuca Pasa para otro Ciento dos Ciento diez Ciento Y ya Y se las quitó todas Porque ella sabe Que vendrán nuevas plumas Le queda el pico Este no tiene caído Lo tiene encorvado Entonces coge La piedra Pasa 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 Sale sangre Eso habla de sacrificio Para que te renueves Necesitas un altar Un altar Alguien que lo crea Si te renuevas Vendrá Prosperidad integral Sobre tu vida Pero muchos quieren La prosperidad Integral Pero no quieren El sacrificio Y llena de sangre Y llena de cansancio Y sin pico Y sin plumas Cualquiera que la ve Se asusta Hasta usted se asusta Y usted dice Sangre de Cristo Que es esto Dios mío Pero como son cinco meses Eso va creciendo Y un día Siente Dice Y se remonta Y comienza a jugar Con el aire Y comienza a jugar Con las corrientes Del aire Y se va para un lado Y se va para el otro Y va para aquí Y va para allá Como que hablara Como que Fuera inteligente Está diciendo Me he renovado Y vuelve a durar Treinta años más Dile Señor Hoy me renuevo Como las águilas Hoy me renuevo Aunque sea doloroso El proceso Pero lo voy a aceptar Hoy me renuevo Gracias por ver el video.